¡Hola, Acuario! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 30 de enero de 2023 y hoy es súper necesario que estés totalmente seguro o segura antes de tomar una decisión firme. Tu personalidad puede hacer que suelas dar marcha atrás después de avanzar hacia un camino definido, pero esta vez, si lo haces, podrías terminar perjudicando algo más. No puedes comprometerte a hacer algo con los demás si después te olvidas por agenda porque no lo hayas anotado o directamente te arrepientes. Esto te traería problemas con las personas que te rodean. Obviamente, si son de mucha confianza, no, porque ya saben de alguna forma que no tienes maldad, que tienes buen corazón, pero con la gente que te medio conoce o que no te conoce del todo, pues obviamente te juzgarían. Si puedes acudir, si puedes hacerlo, pues también es interesante que te comprometas. Siempre sales bien parado o parada de estos cambios de parecer, pero hoy no es el día y finalmente podrías tener algún disgusto. Piensa bien lo que vayas a decidir, discute con tu conciencia y llega a alguna especie de acuerdo. Pues una vez tomada la elección, no habrá posibilidad de arrepentirse. Y si lo haces, pues tendría consecuencias. Aprovecha esa seguridad propia para tomar otro tipo de decisiones importantes que te estarían costando definir. A veces es mejor que la gente de tu signo pida una segunda o una tercera opinión para intentar esclarecer el panorama, siempre y cuando esas opiniones no te generen más dudas, que eso a veces ya pasa. Busca a alguien de confianza y pídele un consejo, pero luego no le culpes si no sale bien. Acuérdate que finalmente eres tú quien tiene la última palabra siempre. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud es hora de que comiences a mover el cuerpo. Ya has podido abandonar algunas actividades físicas. Sé que a las personas de tu signo os cuesta llevar al día una rutina. Y si hay alguien que no ha nacido para estar encerrado en un gimnasio, eres tú. Te gusta más hacerlo por tu cuenta, sin paradigmas de horarios o sin estructuras, pero busca alternativas. Intenta caminar o correr, haz ejercicios en alguna plaza, pon un poco de música en tus auriculares y baila. También desde casa. Bueno, bailar dicen que es el ejercicio más completo. La verdad es que no te vas a aburrir hoy. Por la noche intenta no pensar tanto. A veces tu mente va a mil millones de revoluciones por hora. Le das tantas horas y horas de vueltas en tu mente que tu cuerpo se resiente. Así que necesitas descansar la cabeza después de tanto trabajo neuronal. Por eso te recomiendo que bailes en casa, sí, sí, que te agotes, que te canses y que llegues a dormir, vamos, como si fueras un bebé. Intenta dormir tus ocho horas diarias si no quieres estar cada vez con angustia o con algún tipo de negatividad. Para el tema del trabajo, tu desempeño mejorará de una forma inigualable. Gracias a la posición actual de los planetas, estos días la capacidad de convencimiento de tu signo estará brillando en su máximo esplendor. Esto te beneficiará solamente a ti, ya que eres tú el único o la única que sabe cómo vender las ideas y los proyectos en un abrir y cerrar de ojos. Solo tienes que confiar en ti. Acuérdate que tú eres capaz de llevar a cabo más tareas que cualquier otro mortal porque eres un súper signo. Aprovechalo, pero ten cuidado, no vayas a distraerte en el camino con tantas cosas. Ponte objetivos claros, no mires hacia los costados, cuidado con la tecnología que te distrae y si quieres saciar esa ambición que te caracteriza, necesitas enfocarte y tener constancia. Hazlo y verás los buenos resultados que van a estar ante ti, que van a ser maravillosos. Si trabajas en alguna oficina o estás trabajando desde casa, es probable que estés cansado o cansada de la monotonía y hayas pensado incluso en cambiar de trabajo. Antes de hacerlo, te aconsejan los astros que lo pienses seriamente, que busques segundas y terceras opiniones y opciones y te pongas en la búsqueda antes de dejarlo. Es importantísimo. Con el tiempo te arrepentirías de haber dado el salto sin tener algo definido. Eres bueno en lo que haces, simplemente necesitas motivarte. Si estás buscando trabajo, pues obviamente la motivación va a venir de la propia búsqueda. Te va a salir algo muy muy pronto, así que nada de venirse abajo, hay que motivarse. Para el tema económico-financiero puede que no haya sido muy metódico o metódica a la hora de administrar tus ganancias, sin embargo, tus cuentas mentales han dado unos resultados bastante positivos, o sea, en tu mente cuadra. Debes recordar que no puedes fiarte de este método para siempre, pero no es infalible. Aprovecha la influencia astral que te ayudará a concentrarte y busca tu propio método de administración. No te olvides de terminar de pagar aquellas facturas que te hayan quedado pendientes. Es importantísimo que en los próximos días te surja la posibilidad de hacer algún tipo de inversión. Tú eres súper inteligente, pero sueles cambiar de opinión más rápido que cualquier otra persona. Así que piénsatelo bien y trata de estar completamente seguro o segura antes de darle a alguien un dinero que después no puedas recuperar. Y toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 13, que a diferencia de lo que mucha gente cree no es un número de mala suerte, sino todo lo contrario, el número 26 y el 35. 5. Juégalos a lo largo de esta semana y que tengas muchísima, muchísima suerte. Para el tema del amor, estás tan enamorado o enamorada que has desatendido otras cosas que a lo mejor eran importantes. Nadie dice que esté mal, porque el amor siempre lo puede todo. Pero no olvides contestar a los mensajes de los amigos o de los aliados en el trabajo. Puede que a ti no te afecte mucho, que no te respondan, pero no todos tienen la seguridad y la capacidad de persuasión que tienes tú. Al menos hazle saber que estás bien, claro. Si estás soltero o soltera, debes dejar de analizar tanto a cada una de las personas con las que eliges salir. Ya es tiempo de que dejes que las cosas fluyan, al menos si quieres encontrar un amor verdadero. Eres muy bueno o buena descifrando las fortalezas y las debilidades de los demás, pero en cuestiones románticas no puedes utilizar eso a tu favor. Así que relájate e intenta disfrutar del momento, que es maravilloso. Y para el tema energético de tu energía está intermedia. Tal vez te vas a tomar una siesta por la tarde para recuperarte y afrontar el hecho de llegar hasta la noche bien, o sea, con ánimo. Acuérdate de lo de la noche, que tienes que dormir. Tampoco te pegues una siesta aquí de dos horas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la influencia astral que hará que los atributos mentales de tu signo estén en su punto álgido. Tus habilidades de lectura y aprendizaje necesitan de un incentivo. Este es un excelente momento para comenzar algún curso o aprender algún idioma. Puede ser maravilloso. En negativo, ten cuidado con tomar decisiones de las que te arrepentirías después. Piénsalo dos veces antes de comprometerte en algún proyecto ajeno. Y también ten cuidado con hacerte un corte de pelo. Hoy no es un buen día para cortarse el pelo. Posiblemente por la noche te arrepentirías y habría sido demasiado tarde. Y para el tema de los estudiantes eres tan inteligente que siempre te ha resultado fácil estudiar. Tienes una mente prodigiosa y más de una vez te has destacado en exámenes con solo haber dado una leída rápida. No es lo más aconsejable, obviamente, pero sin embargo las asignaturas se han puesto más complejas y no puedes confiar solamente en tu cerebro. Es hora de que adquieras un hábito de estudio más sólido y constante. Si no puedes concentrarte, busca en un grupo de estudios que te acompañe porque lo vas a hacer de maravilla y lo vas a comprobar. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día de muchísima cercanía en el trato. La forma de hablar, de comentar las cosas, de llegar a acuerdos, de estar, simplemente estar, va a ser maravillosa entre ambos. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día en el que vuestras capacidades de llegar a acuerdos también son destacables. Si tenéis algo pendiente en algún asunto personal, lo vais a poder afrontar sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de incertidumbre. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día en el que os ponéis de acuerdo para muchos temas, para muchos asuntos, sobre todo tanto en el amor en específico como para el trabajo. Si tenéis algún proyecto en medio, se va a poder hacer a las mil maravillas. En cuanto a lo negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Acuario.